Está ocurriendo y usted debe prestar mucha atención si utiliza el Boulevard Monseñor Romero para llegar a su destino. Habitantes de la comunidad de Manuel nuevamente han salido a las calles e ellos han sido amenazados con ser desalojados el día de mañana. Uno de nuestros equipos ya está en el lugar, así que le damos los buenos días para que nos comparta el reporte. Néstor, te escuchamos. Hola, hola, muy buenos días compañeros. Así es, estamos en el kilómetro 13 del Boulevard Monseñor Oscar Anulfo Romero. Lugar donde se encuentra también la comunidad de Manuel de Santa Tecla, acá a un costado. Y pues debido a que ellos tienen una orden de desalojo para el día de mañana en su comunidad que se encuentra en estos momentos bloqueando nuevamente el Boulevard. Y estamos viendo que son los dos carriles. De momento pues bastante complicada la situación, al menos en el tráfico vehicular en unos minutos va a estar más complicado. De momento ven cómo están los habitantes. Vamos a tratar de acercarnos con uno de ellos para conversar, porque la situación está en estos momentos que no están permitiendo el paso para los vehículos. Vamos a hablar con estos momentos con uno de ellos, que es el que ha estado muy pendiente de toda la situación, al que ha estado hablando incluso con los medios de comunicación. Buenos días, Freddy se nos comenta cuál es la situación hasta el momento. El día de mañana tienen la orden de desalojo. Y ustedes han decidido hoy cerrar esta arteria bastante importante para el país. Sí, correcto. Buenos días nuevamente al pueblo salvadoreño. El día de hoy estamos aquí reunidos con la idea de movilizarnos también y poder manifestarnos con el señor alcalde. Preguntarle, porque tenemos aquí los documentos de identidad, aquí de todas las personas, acérquense, por favor. En los cuales él ha prometido que iba a ayudar a la gente de Santa Tecla y pues toda la gente se le entregó la documentación a la alcaldía municipal para que nos diera una alternativa o buscar alternativas de solución. Y hasta este día, que mañana está programada la orden de desalojo, no hemos recibido respuesta. Entonces esperamos que el día de hoy podamos solventar esta situación. En caso de que no sea solvente, ¿qué esperan ustedes para el día de mañana? Bueno, quizás sería el mismo escenario. ¿Bloqueando ustedes la calle también? Efectivamente. En el dado caso, vengan las autoridades, intentan desalojarlos a ustedes, ¿qué pasará? Nosotros tomaríamos las medidas pertinentes con la intención de no ser agredidos físicamente por parte de la autoridad. Sabemos que es una orden judicial y, como hemos dicho en anteriores oportunidades, no estamos en contra de la orden judicial. Únicamente lo que pedimos es una prórroga o una espera mientras se están buscando alternativas. La Policía Nacional Civil ya se hizo presente en la zona en estos momentos. ¿Qué han hablado ustedes con ellos? ¿Han tenido alguna conversación? Sobre todo porque la última ocasión, o al menos la primera ocasión que ustedes cerraron acá, tuvieron altercados con la unidad de mantenimiento del orden. Efectivamente, nosotros en este momento ya le manifestamos a la autoridad de tránsito de que nos vamos a manifestar pacíficamente hasta que tengamos una respuesta positiva. De lo contrario, tomaríamos otras acciones, pero que estamos en la disponibilidad de bloquear la arteria antes de ser agredidos. Muchísimas gracias, Freddy. Bueno, escuchaban compañeros las declaraciones por parte de las personas de la comunidad de Manuel. También se encuentra por acá Otto Urrutia, que es inspector jefe de la Policía Nacional Civil de la División de Tránsito, para que nos cuente un poco sobre cuál sería el procedimiento en este caso, porque en la anterior ocasión ya tuvieron altercado la unidad de mantenimiento del orden con los habitantes de la comunidad de Manuel. Buenos días, inspector. Sí, buenos días. No, ya hablamos con los organizadores y ellos dicen que solo estaban esperando hacer su pronunciamiento ante los medios y luego se van a dirigir marchando para Santa Tecla. Esperamos que se cumpla para evitar un embotellamiento de tráfico terrible para este día. Así es que estamos esperando que así sea, para que no continúe el procedimiento y no haya necesidad de hacer uso de la violencia. Hasta que de momento se descarta que vendrá la unidad de mantenimiento del orden y todo va a estar esperando ustedes que ellos se movilicen. No, sí, el que va a venir, sí, pero si ellos cumplen lo que me han dicho, entonces no hay ningún problema. Ya ellos ya están cubiertos por los medios, entonces ya ahora lo que toca es que desalojen. Ok, muchísimas gracias, inspector. Bueno, ya escuchaban, compañeros, las declaraciones por parte de la Policía Nacional Civil. Yo me encuentro en este momento en el sentido que busca hacia el occidente y también comentarles que buscándose el oriento hacia San Salvador también está complicado. De momento, este es mi reporte desde la zona, vuelvo con ustedes hasta el estudio principal, compañeros. Gracias, Néstor, por el reporte.